Buenos días, mi nombre es Jonathan David Peñalba Viator y a mí me corresponde hablar acerca del virus de Epstein-Barr. Sigamos. Comenzamos con la descripción de la gente. El virus de Epstein-Barr pertenece a la familia Herpes viridae y a la subfamilia Gamma-Herpes virinae y es el único virus humano integrante del género linfocriptovirus. Posee una inmultura externa con espículas glicoproteicas, un tegumento proteico y una núcleo cápside y cosaerica. Estas espículas glicoproteicas son las que rodean, pueden ver ahí en imagen, que rodean al virus. Y un core tiroideo de naturaleza proteica al que se enrolla su genoma viral. El virus de Epstein-Barr o Herpes virus humano 4 fue descubierto en 1964 por Michael, Anthony, Epstein y Barr, quienes hallaron partículas virales en líneas celulares establecidas en cultivo a partir de células provenientes de un linfoma de Borket, convirtiéndose así en el primer virus tumoral humano en ser identificado. Tenemos una foto de los descubridores. La mononucleosis infecciosa es la enfermedad que es causada por el virus de Epstein-Barr. Tenemos que la enfermedad se caracteriza por fiebre, faringitis, faringitis, adenopatías y linfocitosis atípica. Estos se hablarán más específicamente a fondo de ellos más adelante en la parte de cuadro clínico y para la gente. Aquí solo lo mencionaremos por encima. La mayor parte de las infecciones primarias se da en niños. Usualmente este virus se da mucho en niños y es de forma asintomática. Esto lo hace más propenso a ser transmitido. Y tenemos que su transmisión es a partir de secreciones uco, faringitis. Epidemiología. La infección de virus de Epstein-Barr se halla ampliamente distribuida en todo el mundo. Tenemos que no hay como un país endémico o un ambiente que esté mayormente distribuido. Es como parejo. Entonces, con una prevalencia mayor al 95% en la población adulta. Y esto se da, teniendo en cuenta lo anterior, que se da más en niños de forma asintomática. Y que en la edad adulta el 90% de las personas ya han sido infectadas por este virus. Y ya te presentan una clase de inmunidad. El reservorio. Tenemos que el reservorio del virus de Epstein-Barr es el humano, que es el hospedador natural. Entonces, se han detectado altos niveles de títulos virales en la región oro, faringia, que es donde este virus se aloja. Recordando que su forma de transmisión es a partir de las secreciones buco, faringia. Y que también se pueden encontrar en los tejidos limpoides, tales que las amígdalas. También se encuentran ampliamente distribuidos en el epitelio de la mucosa oral. Pero no se tiene muy claro cuál es el papel del epitelio en esta enfermedad. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Miguel Pineda Perdomo. Y soy del grupo teórico número 3. A continuación, pasaré a describirles los siguientes puntos del tema número 46 del virus Epstein-Barr. Bien, tenemos que el periodo de incubación de la mononucleosis infecciosa en los adultos jóvenes es de aproximadamente a 4 a 6 semanas. También tenemos que un periodo prodrómico debido a una fatiga, malestar general y mialgias puede proceder en una o dos semanas a la aparición de fiebre, faringitis, adenopatías. La fiebre suele ser leve y es más frecuente en las primeras dos semanas de la enfermedad, aunque puede persistir más en un mes. Tenemos que en el apartado del periodo de transmisibilidad, tenemos que es prolongado. La excreción faringea del virus puede persistir en forma celular durante un año o más después de la infección. Entre un 15 y 20% más de los adultos sanos que presentan anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr son portadores del virus en la boca y la faringe por largo tiempo. Bien, tenemos que en el periodo de susceptibilidad o en la susceptibilidad del virus general, la infección confiere un alto grado de resistencia. La inmunidad por una infección no diagnosticada durante la niñez puede explicar la baja frecuencia de afección clínica en los grupos socioeconómicos bajos. También tenemos que en las personas inmunodeficientes puede reactivarse el virus de Epstein-Barr, lo que atrae como una consecuencia en elevación de los títulos de los anticuerpos contra el virus. Más, no de los anticuerpos heterófilos y quizás la aparición de linfomas. Bueno, siguiendo en el siguiente apartado, tenemos la patogenia. Tenemos que el virus se transmite vía oral por contacto estrecho, mediante el cual las partículas virales presentan en la saliva del infectado ingresan a la mucosa oral del susceptible. Existe controversia respecto de si el virus realiza ciclos replicativos en el epitelio de la mucosa oral o solo la atraviesa. Bien, tenemos que luego el virus ingresa al tejido linfoide, subyacente que es rico en linfoblastos. Entonces, contacta lo que son los receptores CD21 e ingresa iniciando la expresión de genes de latencia. Tenemos que los eventos que se producen hasta la presentación clínica de la mononucleosis infecciosa no se conocen totalmente. Al momento de presentarse al cuadro clínico agudo existe una alta replicación viral, con una gran excreción del virus libre por la saliva. También tenemos que entre el 0 y el 1% al 1% de los linfoblastos sanguíneos está infectado en un ciclo de latencia. Lo que sugiere que la proliferación celular inducida por el virus contribuye a un aumento de las células infectadas. Tenemos que estos linfoblastos activados y proliferantes infiltran tejidos linfoides. También tenemos que como se observa en los linfonodos y las amígdalas, la invasión del virus Stenivar al sistema inmune provoca lo que es una respuesta LTCD8, cuyo principal blanco son las proteínas de latencia codificadas por la enzima, si no me equivoco, EVNA3A, 3B, 3C y la prolítica BZLF1. Tenemos que estos linfocitos T activados observan características como linfocitos atípicos, grandes hiperbacilos o también conocidos como células de Tomei en los frotis sanguíneos de los pacientes y son los que se dan cuenta de linfocitos periférica. Es plegnomegalia y linfodenopatía. Linfodenopatía. Bien, tenemos que en pacientes con disminución de los linfocitos T, citotóxicos específicos, se podrían manifestar otras enfermedades asociadas dentro de la infección por el virus Stenivar. Tales como desórdenes linfoproliferativos, post-trasplante, leucoplaquia, velluda oral o linfoma de Burkitt. Otros cánceres no están relacionados con la disminución de esta vigilancia inmunológica y más bien se presentan en el contexto de cofactores. Tenemos que en pacientes en los cuales se origina una infección de los LTCD4 y los NK, se observa una infección crónica activa. La respuesta inmunomoral que se monta contra los antígenos de la capideviral y posteriormente contra los antígenos nucleares virales son útiles para el diagnóstico de esta patología. Pero no está claro en qué medida contribuye en el control general de la infección. También tenemos que para evitar o evadir la respuesta inmune del virus Stenivar, se varía una serie de moléculas que concertadamente previenen la detección de antígenos, tanto en su ciclo lítico como latente, al interferir con la presentación de antígenos vía MHC1 y MHC11. Finalmente la infección no es totalmente eliminada y persisten los linfoblastos circulantes con genoma vira latente y excreción de partículas virales infectivas desde el epiterio oral o desde los linfoblastos subyacentes. También tenemos que por la saliva de manera recurrente para toda la vida. Sin embargo la mononucleosis infecciosa deja inmunidad de por vida y no se repite como tal. Bien, ahora pasamos con el último apartado que me corresponde. Tenemos el cuadro clínico. Tenemos que los síntomas más habituales por el virus Stenivar o la infección mononucleosis, tenemos que son la fiebre generalmente elevada, astenia, tomefacción de ganglios linfáticos cervicales, occipitales, faringoamigdalitis, es plenomegalia que es un aumento del tamaño del vaso y también tenemos lo que es la hepatitis anictérica. Bien, tenemos que la infección a temprana edad no manifiesta síntomas y signos que la diferencian de otros síndromes virales y con gran frecuencia es asintomática. Tenemos que en adolescentes y adultos la proprima infección se manifiesta como una enfermedad infropoliferativa, perdón, y autolimitada. Tenemos que también es denominada mononucleosis infecciosa y también tenemos que el paciente suele presentar la triada característica que es de la fiebre alta prolongada, faringoamigdalitis, con o sin sudado y adenopatías, especialmente submaxilares y en el cuello además puede haber esplenomegalia y hepatomegalia. Cuando se ha recibido amoxicilina, el paciente suele aparecer un eritema macular tenu en el tronco y las bases de las extremidades. Tenemos que en el diagnóstico clínico se basa en el cuadro clínico descrito en que el hemograma muestra linfocitosis con linfocitos atípicos y pervasófilos sobre el 10% y la prueba de anticuerpos heterófilos que es el reflejo de la estimulación policlonal de los linfocitos B que resulta positiva. También tenemos que la fiebre puede durar de 10 a 15 días. La faringitis disminuye en la segunda semana y tenemos que las adenopatías van regresando lentamente de modo que en la tercera semana se plantea reiniciar progresivamente las actividades normales del paciente. Tenemos que a veces la covalencia se prolonga con decaimiento y lacitud. Como complicaciones se observa el síndrome de Guillain-Barré y algún compromiso del sistema nervioso. Tenemos que la mononucleosis infecciosa deja inmunidad de por vida lo que se refleja en la presencia de los anticuerpos G, anti-VCA del virus en esteivar. Tenemos que en pacientes sin un estado aparente de inmunodeficiencia puede haber una infección crónica activa por el virus en esteivar en el cual tenemos que el paciente tiene síntomas tipo mononucleosis junto a una persistente infección viral. El cuadro clínico se produce en respuesta a una creciente respuesta inflamatoria debido a la hipersecreción de citoquinas proinflamatorias dentro de las que estamos mencionando está la INFJ, 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 IL6, IL1, 0. Tenemos que inmunocomprometidos del virus en esteivar puede originar desórdenes linfoproliferativos post-trasplante que comprenden variedades alternativas o alteraciones de la proliferación de los linfocitos B que han sido clasificados en cuatro grupos y que puede ir desde proliferaciones clonales letales hasta leves tipo inflamatorias o de leves inflamatorias hasta proliferaciones clonales letales. También se originan a partir de los linfoblastos infectados del donante y pueden presentar en trasplantados de médula ósea o de un órgano sólido como tumores, multifocales, extranodales. En pacientes con SIDA se le asocia ciertas linfomas del sistema nervioso central. En niños con SIDA o trasplantados se puede presentar leimiosarcomas en el tubo gástrico o en el aparato respiratorio asociadas a la infección por el pino sin sin lugar. En inmunodeficientes se puede presentar leucoplasia oral velluda. En inmunocompetentes se han observado otras enfermedades malignas de las cuales lo más importante son el linfoma de Hodkin el linfoma de Burkitt y carcinoma nasofaringeo. Y típicamente se presentan muchos años después de la pre-infección por lo que la infección por este virus es solo una de las condiciones necesarias para originar el cáncer. Y eso sería toda mi participación. Muchas gracias. Seguiría con la parte que se haría diagnóstico de laboratorio. La serología confirma el estado de ELISA de infección reciente o remota mediante el test de ELISA o inmunofluorescencia. La inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, anti-VCA, se le dan en la primo infección y en una infección pasada se detectan anticuerpos anti-EGNA e inmunoglobulina G, anti-VCA. La inmunoglobulina M y los anticuerpos anti-EA pueden reaparecer en las reactivaciones virales con o sin síntomas de la neoplasia. La serología no es confiable en los estados de difusión del sistema inmune, dado que cualquier tejido puede contener el bebé. Es importante diagnosticar las infecciones por este virus con técnicas cuantitativas más que cualitativas, como el PCR en tiempo real cuantitativa. Esa técnica es la principal tecnología empleada en mediciones de carga viral en suero o en plasma. En un paciente recuperado de inmunoglobulina G debe persistir aproximadamente una o cincuenta copias de ADN de EBB por millón de células blancas y ser indectable en suero plasma. En pacientes trasplantados no se pueden monitorizar. Respectivamente, en las cargas virales como marcador de la PTLD, en tejidos de bióxido, la hibridación en situ para detectar el ARN-EBB. Sigue siendo la técnica de referencia que identifica el virus en estado latente, ya que produce un alto número de copias. Sus sensibilidad es mayor en la inmunohistoquímica mediante el sodal block. El fragmento terminal repetido en tandem viral se pueden identificar diferentes clones celulares en una neoplasia. Ahora debería hablar sobre el diagnóstico diferencial. En lo que respecta al diagnóstico diferencial, podemos decir que debe establecer todo frente a otros agentes capaces de generar una mononuclosis en las pruebas para detectar la infección del virus de INSTEMBA. Resulta en negativa, así pues el diagnóstico diferencial debe hacerse frente a las siguientes condiciones de infecciones, como escribamos aquí, que son la toxoplasmosis, la reubola, la neoplasia, el adenovirus, la inmunosuficiencia humana, la hepatitis A y la histere, que pueden ver ser signos normales de esta enfermedad o pueden ser signos de INSTEMBA. Ahora hablaremos sobre el tratamiento. Para este VAR no hay una vacuna que proteja contra la infección por ella. Usted puede ayudar a protegerse al no besarse con otras personas, al no compartir varios alimentos, artículos de uso personal, como los epidemios de dientes, con personas que tengan infección del virus. Los tratamientos de infecciones secundarias de transublicaciones pueden usarse los antibióticos para infecciones bacterianas. Por ejemplo, puede ser el aciclovir, puede reducir la propagación del virus, pero no puede ser de utilidad de demostrar que los infoman y contra los linfocitos son inmortalizados por el virus. No hay tratamiento específico para el virus de INSTEMBA, sin embargo, se puede tomar algunas medidas para ayudar a aliviar los síntomas, como los siguientes, beber líquidos para mantenerse hidratado, descansar mucho, tomar medicamentos que no requieran receta médica para camándolo de fiebre. Tampoco existe una terapia específica disponible para tratar las monoclosis infecciosas. Los antibióticos no funcionan cuando traen las infecciones virales, como la monoclosis. El tratamiento consiste principalmente en cuidarse a uno mismo. Por ejemplo, descansar lo suficiente, alimentarse de manera sana y tomar mucho líquido. Puedes tomar analgésicos de venta libre para tratar fiebre o dolor de garganta. Bien, aquí se puede ver en este cuadro lo que sería los pasos de derivar de cuándo se puede ir a un hospital o qué tipo de reacción se tiene que tomar debido a la del INSTEMBA. Clínica incompatible, la tránsula clásica, la anopatía, la vector cervical, amigdalitis, punteria y greciacea. Debido a esos síntomas, puede ir al hospital si el mal estado es muy general, si es imposible la devolución o tragar, si tiene obstrucción en la vida aérea, si tiene problemas de respirar. Cuando no, es una amigdalitis infecciosa, tratamiento normal antibiótico y reacción insulina. Eso ha dado una curación más próxima. En cambio, si para dar una averagüación mejor, es un examen de hemograma, lingücitos típicos, bioquímica, enzimas hepáticas, serología de Stenbach. Y cuando la serología es positiva, puede tener riesgo de tener una mononuclosis infecciosa. Si la serología es negativa, puede dar una alta sospecha. Y si ambas son positivas, tanto la serología y una creación negativa puede tener una alta sospecha, puede tener lo que sería un extemporal nuclear antigen 1, que es lo que se ve aquí abajo. Y si no, se puede valorar la mononuclosis sin virus de extemporal negativa, como sería el CMV, el VIH, la primofusión, la toxoflamosis, la HHP6, entre otras. Son enfermedades posibles de dar si una persona es activa ante el virus. Ahora sería dar lo que serían las complicaciones. A veces las complicaciones de la mononuclosis pueden ser graves, como sería el aumento del tamaño del vaso. La mononuclosis puede producir el aumento del tamaño del vaso. En los casos extremos, el vaso puede romperse y producir dolor alguno irrepentido en el costado izquierdo de la parte superior del abdomen. Si siente un dolor así, busca atención médica de maleato, ya que es posible que necesite cirugía. Problemas hepáticos. También pueden producirse problemas hepáticos, como los siguientes que harían la hepatitis. Puede tener inflamación del hígado leve, hepatitis, ictericia. En ocasiones también puede aparecer un color amarillento en la piel y la parte blanca de los ojos, la ictericia. Las complicaciones menos frecuentes. Las complicaciones menos frecuentes de la mononuclosis también puede dar lugar a complicaciones menos comunes, entre años de anemia, reducción de los glóbulos rojos y de hemoglobina. Una proteína de los glóbulos rojos rica en lleno, trono de dictopenia. Recuento bajo de plaquetas, que son las células sanguíneas que participan en coagulación. Problemas de corazón, inflamación del músculo, cardíaco, mercarditis. Y complicaciones del sistema nervioso, meningitis, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré. Aníbalas inflamadas pueden bloquear la respiración. El virus extemporal puede producirse una enfermedad mucho más grave en personas con el sistema inmunitario afectado, entre las personas con el sistema inmunitario irritado, que puede incluir las personas que tienen VIH-CIDA, o personas que toman medicamentos para suprimir la inmunidad después de un trasplante. El pronóstico. La duración de la enfermedad varía de la fase aguda persiste alrededor de dos semanas. En general, el 20% de los pacientes pueden regresar a la escuela o el trabajo en una semana. Y el 50% requiere dos semanas. La tasa de mortalidad es menor de una paciente, se debe sobre todo a las complicaciones. Sería la encefalitis plénica, obstrucción de la vía aérea. Se podría decir que las complicaciones más graves que puede pasar sobre el virus serían la encefalitis, rotura esplénica, obstrucción de la vía aérea. No es una enfermedad muy vista, por decirlo así, en Estados Unidos o en El Salvador. Es un porcentaje muy bajo y tampoco es un alterrezco. Son muy pocas las complicaciones que puede tener. Prevención y control. Las medidas preventivas no se han precisado. Aplicar medidas higiénicas, entre ellas el lavado de manos, para evitar la contaminación con saliva de personas infectadas, no ver líquidos de un recipiente común para reducir el mínimo el contacto con la saliva. Control del paciente de los contactos y del ambiente inmediato. Notificación a la autoridad local de salud. Por lo general no está justificada la notificación local. El aislamiento no corresponde. Desinfección concurrente a los objetos, contaminadas las secreciones de la nariz y la garganta. Cuarentena no corresponde. La inmunización de los contactos. Investigación de los contactos de la fuente de infecciones de poca utilidad en los casos aislados. Un tratamiento específico no hay. En los casos tóxicos graves en los pacientes con afección orofaringea intensa o de la infección del calibre de la vía respiratoria, son útiles las antiinflamatorias, no los esteroides o los esteroides con dosis bajas. Decreciente durante la acción de la gemela aproximadamente. Las medidas en caso de epidemia no hay, debido a que es una baja probabilidad de contagio, a menos que sea por medio de la saliva de la persona infectada, pero tomando las medidas necesarias no es una cosa muy fuerte. Repercusiones en caso de estrés, tampoco hay. Y medidas internacionales, ninguna, ya que el extensivar es un tipo de virus muy poco usual que se dé y al mismo tiempo muy poco que se dé a infección de otros. Tengo un cordial saludo, doctor. Mi nombre es Carlos Daniel Hernández Rodríguez y me corresponde empezar con el citomegalovirus. La infección por virus citomegálico es muy común, aunque con relativa rareza presenta un cuadro sintomático. Y cuando lo presenta, este suele estar relacionado con la edad y con la inmunocompetencia que presenta el paciente en ese momento. Vamos con la descripción de la gente. El citomegalovirus pertenece a la familia de beta-herpes viridae. Dentro de la familia de los herpes viridae, este está clasificado como un herpes virus 5, el cual posee las características típicas de esta familia, con las partículas con un diámetro de 180 a 200 nanómetros, con un cordenso, con una cápside con simetría icosaédrica, un tegumento, una envoltura y características antigénicas similares. Tenemos que este inicialmente se aisló de pacientes con una enfermedad congénita con inclusión citomedálica. Este se identifica porque presenta graves daños congénitos, además de que en niños mayores y en adultos puede causar una gran variedad de trastornos característicos. Que estos están muy relacionados, como mencionábamos, de la edad. En los niños, que depende mucho de la frecuencia con que se dé en rangos de edad que presente el paciente. Luego tenemos que esta suele presentar desde una infección subclínica sintomática a un síndrome de mononucleosis en sujetos sanos y una enfermedad diseminada en pacientes inmunodeprimidos. Tenemos que el citomedalovirus es uno de los virus emparentados con especificidad de especies que causan enfermedades similares en distintos animales. Todos ellos presentan células características aumentadas de tamaño. De ahí el nombre citomedalovirus. El citomedalovirus es un herpes virus beta, como mencionábamos anteriormente, que cuenta con DNA de doble hebra, cuatro clases de mRNA, una cápside proteica y una cubierta lipoproteica. Con otros virus herpéticos, presenta una asimetría icosaédrica, se replica en el núcleo celular y puede originar una infección y productiva o infección latente. Puede distinguirse de otros virus herpéticos por propiedades biológicas diseminadas, que podemos mencionar que como la variedad de hospedadores que infecta y el tipo de citopatología que provoca. Su replicación se acompaña de la producción de inclusiones intranucleares grandes y citoplásmicas más pequeñas, parece replicarse en vivo en diversos tipos de células y cultivos ísticos. Crece preferentemente en los fibroblastos, aunque existen pocas pruebas que sea oncógeno en vivo, en raras ocasiones es capaz de transformar los fibroblastos y se han identificado fragmentos de transformación genómica. Vamos con la historia de la enfermedad. El citomegalovirus fue aislado por primera vez en el 1956 por Smith y colaboradores en pacientes con enfermedades de inclusión citomegálica congénita y actualmente se le conoce como un patógeno importante en todos los grupos de edad. Cuando se informó por primera vez que se había logrado que los citomegalovirus humanos formaran réplicas in vitro, Rowe y colaboradores en el 56 y Wells y colaboradores en el 57 se pudo disponer de las técnicas para estudiar las infecciones clínicas reconocidas atribuidas a estos agentes. En 1960, Werner y colaboradores propusieron el nombre de citomegalovirus. En los años siguientes, se multiplicaron los estudios sobre los citomegalovirus, con lo cual se reconoció su distribución mundial y sus efectos en fetos y pacientes infectados que presentaban una anormalidad en el sistema inmune. Casi toda la investigación inicial se concentró en las entidades conocidas de la enfermedad de inclusión citomegalovirusca congénica o SID. La forma congénita de la infección transcurrió otro decenio antes de que se descubriera que la SID y otras entidades clínicas eran solo un principio de un número mucho mayor de infecciones no evidentes que afectaban regularmente a los neonatos como resultado de la transmisión vírica por la desencamación genital materna del citomegalovirus. Vamos con la descripción de la enfermedad. En este caso, observamos que esta se observó principalmente o inicialmente en una enfermedad congénita con inclusión citomegalica. De ahí observamos también que aparece en una infección subclínica asintomática hasta un síndrome de mononucleosis en individuos sanos. Luego tenemos que esta en su forma más grave puede llegar a desarrollar en un 5 a 10% de los lactantes infectados en el útero. Estos lactantes tienen síntomas y signos de infección generalizada grave que afectan en especial el sistema nervioso central y el hígado. En grados variables puede surgir letargia, convulsiones, ictericia, petequia, púrpura. También tenemos corioretinitis, además calcificaciones intracerebrales y también puede presentar infiltrados pulmonares. Luego tenemos que los supervivientes presentan retraso mental, microcefalia, incapacidades motoras, pérdida de audición, signos de enfermedad hepática, entre otras. Luego tenemos que la muerte puede sobrevenir en el útero. La tasa de letalidad neonatal es alta en los niños gravemente afectados. La infección vírica citomegálica congénita se presenta de entre un 0.3 a un 1% de los recién nacidos, pero de un 90 a un 95% de estos casos de infecciones intrauterinas, el cuadro no es manifiesto. No obstante, del 15 a 25% de los lactantes terminan por presentar algún grado de incapacidad neurosensorial. Tenemos que la infección del feto puede darse durante infecciones primarias o reactivadas de la madre, pero las infecciones primarias conllevan un mayor riesgo de ocasionar esta enfermedad sintomática y secuelas en el lactante. Los recién nacidos 0 negativos que reciben transfusiones de sangre de donantes 0 positivos tienden a presentar una enfermedad con mayor gravedad. La infección adquirida en una etapa ulterior de la vida generalmente no es manifiesta, pero puede causar un síndrome similar a la mononucleosis por virus de Epstein-Barr, que mencionábamos anteriormente los compañeros, de la que puede diferenciarse por medio de estudios virológicos y serológicos, o por la ausencia de algunos anticuerpos, como pueden ser los heterófilos. Luego tenemos que también esta infección por virus citomegálico ocasiona hasta un 10% de todos los casos de mononucleosis observados en estudiantes universitarios y adultos hospitalizados de entre 25 a 34 años. Y la infección vírica citomegálica es la causa más común de mononucleosis después de una transfusión en personas no inmunes. Luego tenemos que muchas infecciones subsiguientes a dicha transfusión no tienen signos clínicos, por decirlo así. Suelen ser asintomáticos. En pacientes inmunodeficientes e inmunodeprimidos se presenta una infección diseminada con neumotitis, retinitis, trastornos de las vías gastrointestinales como gastritis, enteritis y colitis, y también puede presentar hepatitis. Luego tenemos que en la infección vírica citomegálica es también la causa más común de infección después de trasplante de órganos sólidos y médula ósea. En el trasplante de órganos tenemos que es particularmente cierto en el caso de un receptor seronegativo y un donante seropositivo o portador. Sin embargo, la reactivación es causa común de enfermedad. Después del trasplante de médula ósea, en ambos casos la tasa de enfermedad grave se acerca más o menos o aproximadamente a un 25%. En el recién nacido, el diagnóstico se hace al aislar el virus o por reacción de la cadena de polimerazos. Por lo común de la orina, el diagnóstico de la enfermedad por virus citomegálico en el adulto es difícil. Por la elevada frecuencia de infecciones asintomáticas y residivantes, hay que recurrir a múltiples modalidades para el diagnóstico en la medida de lo posible. Para lograr demostrar la presencia de dicho virus en los órganos, la sangre, las secciones respiratorias o la orina, es necesario aislar este virus. Detectar su antígeno, lo cual puede realizarse en el término de 24 horas y detectar el ADN del virus citomegálico por medio de reacción de cadena de polimerazos o por hibridación in situ. También se realizarán estudios serológicos para demostrar la presencia del anticuerpo IgM específico contra el virus citomegálico o un incremento al cuádruple del título del anticuerpo. La interpretación de los resultados exige conocer los antecedentes clínicos y epidemiológicos del paciente. Vamos con la epidemiología. El citomegálico virus presenta una distribución mundial. En muchas de las regiones del mundo, la gran mayoría de los adultos son seropositivos a citomegálico virus. Mientras que solo el 50% de adultos en Estados Unidos y Canadá son seropositivos. En las regiones donde la prevalencia de anticuerpos citomegálicos es elevada, es más probable que los adultos inmunodeprimidos sufran reactivación de infección primaria. La información que proviene de ciertas regiones se debe contemplar siempre que sea posible en el contexto de los índices locales de seropositividad. En Estados Unidos aproximadamente el 1% de los recién nacidos está infectado por citomegálico virus. En muchos pacientes menos desarrollados, el hacinamiento y la deficiente higiene personal favorecen una propagación rápida de las infecciones perinatales y al principio de la infancia son bastante frecuentes. El virus puede hallarse en la leche, saliva, heces, orina. Se ha comprobado la transmisión entre los niños pequeños de guardería y se ha podido seguir su pista desde un niño pequeño infectado hasta una embarazada y de ahí al feto. Cuando un niño infectado introduce el citomegálico virus en el hogar, el 50% de la familia está predispuesto a ser infectado por este vector. El citomegálico virus no se propaga fácilmente por contacto cortuito, sino que requiere una exposición íntima repetida o propagada para su transmisión. Como mencionábamos anteriormente, ya sea el caso de un niño con su madre, el contacto con la leche, el caso de los hacinamientos que también mencionaba, que entre en contacto las personas con las secreciones de otras, al final de la adolescencia y en los adultos jóvenes el citomegalovirus a menudo se transmite sexualmente y su propagación asintomática en el semen o en las secreciones cervicouterinas es frecuente. En una elevada proporción de varones y mujeres sexualmente activos aparecen concentraciones estables de anticuerpos contra el citomegalovirus. Los pacientes pueden tener simultáneamente varias cepas. La transfusión de productos hemáticos que contienen leucocitos viables puede transmitir el citomegalovirus con una frecuencia de 0.14 hasta un 10%, que ya es una cantidad considerable. La transfusión de sangre leucorreducida o ser negativa para el citomegalovirus redondece considerablemente el riesgo para transmitir dicho virus. Una vez infectado el individuo probablemente sea portador del virus toda la vida. La infección suele permanecer silenciosa, como decíamos, asintomática. Sin embargo, los síndromes por reactivación del citomegalovirus son frecuentes. Cuando se deteriora la inmunidad mediada por linfocitos T. Por ejemplo, después de un trasplante de un órgano, durante neoplasias hempoides, ciertas inmunodeficiencias adquiridas, como podríamos mencionar el SIDA, que es la más frecuente, o en pacientes graves de la unidad de cuidados intensivos. La mayor parte de las infecciones con el citomegalovirus en los receptores de trasplante es secundaria a la transmisión de dicho injerto. En los receptores de un trasplante con citomegalovirus 0 positivo, la infección es resultado de la activación de un virus latente. Con menos frecuencia es debido a la reinfección de una cepa nueva. Otras veces la infección acompaña enfermedades que varían desde estenosis coronaria hasta gliomas malignos, pero estas relaciones aún se deben comprobar, están en estudio, por decirlo así. Pero lo más frecuente, en los casos que mencionábamos anteriormente, podemos ver que son enfermedades inmunodeficientes o también trasplantes de órganos, ya sea por reactivación o por adquirir una nueva cepa. Vamos con la distribución. En los Estados Unidos, la infección intrauterina se observa del 0.5 al 1% de los embarazos. La infección se adquiere en la fase temprana de la vida en los países en desarrollo. La prevalencia de los anticuerpos séricos en los adultos varía de un 40% en las zonas muy desarrolladas a casi un 10% en países en desarrollo. En los Estados Unidos guarda una relación inversa con el nivel socioeconómico y es más alta en las mujeres que en los hombres. En el Reino Unido, la prevalencia de los anticuerpos guarda relación con la raza y no con la clase social. En varios grupos de población, de 8 al 60% de los lactantes comienzan a expulsar virus en la orina durante su primer año de vida, como consecuencia de haber adquirido la infección en el cuello uterino a la hora del parto. Vamos en el reservorio. Decimos que en este caso, el único reservorio conocido es el ser humano debido a que las cepas que se han descubierto no tienen ningún efecto en animales, por lo que decimos que el único lugar donde pueden actuar es dentro del ser humano debido a que poseen las condiciones adecuadas y la especificidad de especies que mencionábamos anteriormente. Gracias. 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 Periódico de incubación. La enfermedad deriva a partir de un trasplante de órgano o de una transfusión sanguínea. Esto comienza en el término de 3 a 8 semanas. En la infección neonatal contraída durante el nacimiento, esta comienza en un término de 3 a 12 semanas después del parto. Periodo de transmisibilidad. En este periodo de transmisibilidad, el virus se excreta a través de la orina y la saliva durante varios meses. En los adultos sanos, menos del 3% son excretores faringios. Este virus permanece, persiste o aparece episodicamente durante años a partir de la infección primaria. En la infección neonatal, esta excreción se puede dar durante 5 o 6 años. Aparentemente, la excreción en los adultos es por lapsos más breves, pero la enfermedad persiste en su forma de infección latente. Esta excreción se altera, es causada por una inmunodepresión o inmunosupresión. Susceptibilidad. Entre los más susceptibles están los fetos, los prematuros, los recién nacidos y los recién nacidos con un peso muy bajo. También tenemos los pacientes con trastornos que causan inmunosupresión, como lo es la infección por el VIH. También en esto se encuentran los pacientes que toman medicamentos inmunosupresores. Entre los más susceptibles, frecuentemente tenemos los pacientes receptores de alotrasplantes, como lo son los trasplantes de riñón, corazón o medula ósea. Patogenia. Este citomegalovirus es un virus de enorme eficacia que establece infección persistente y latente. Este virus suele asociarse a células y se disemina por todo el organismo a través de las células infectadas. Estas son especialmente los linfocitos y los leucocitos. Este virus suele reactivarse como consecuencia de un estado de inmunodepresión. O posiblemente por estimulación alogénica. La inmunidad celular es importante para eliminar y controlar el crecimiento excesivo de este citomegalovirus. Pero este virus es experto en poder escaparse de esta respuesta inmunitaria. Y posee varios mecanismos para diluir estas respuestas inmunitarias e innatas. Uno de esos mecanismos es que impide la presentación de antígenos tanto a los linfocitos T, CDS, citotóxicos, como a los linfocitos T, CD4. Este virus es muy frecuente en muchos niños y adultos y se puede reactivar a lo largo de su vida causando inflamación y respuestas inmunitarias que afectan la salud del individuo. Este virus también es asociado como cofactor de meduloblastoma, leucemia y otras enfermedades. Cuadro clínico. La infección congénita por citomegalovirus. Tiene características muy variables, desde subclínicas graves y diseminadas. Esta enfermedad de inclusión citomegálica afecta más o menos al 5% de los fetos infectados. Y se observa casi exclusivamente en los recién nacidos de madres que sufrieron la infección primaria durante el embarazo. Entre las manifestaciones más frecuentes, entre un 60 y 80%, tenemos la petequias, la hepatoesplenomegalia y la dictericia. Entre un 30 y 60% de frecuencia, tenemos la microcefalia con o sin calcificaciones cerebrales, el retraso del crecimiento intrauterino y la premadurez. Y con menos frecuencia, tenemos que hay hernias inguinales y coriorenitis. El pronóstico de los lactantes con esta infección grave es muy desfavorable. La tasa de mortalidad asciende entre un 20 y 30% y muy pocos de los sobrevivientes suelen escapar de consecuencias como el retraso intelectual o la hipoacusia. Y mayormente, estos recién nacidos infectados manifiestan clínicamente. Se manifiestan clínicamente. Infección perinatal. El recién nacido puede adquirir el citomegalovirus durante el parto o por contacto postnatal con la leche u otras secreciones de la madre. Entre un 40 y 60% de los lactantes alimentados por más de un mes al pecho por madres cero positivas, estos adquieren la infección por citomegalovirus. Las transfusiones de sangre suelen transmitir la infección, pero este riesgo disminuye cuando se utilizan productos hemáticos leucorreducidos. Estas transfusiones de sangre se dan mayormente en recién nacidos con un peso muy bajo. La gran mayoría de los lactantes infectados durante o después del parto permanecen asintomáticos. Esta infección perinatal, especialmente en prematuros, suele asociarse con una neumonitis interficial prolongada. Además, de no ganar peso, el lactante puede presentar adenopatías, exantemas, hepatitis, anemia y una linfocitosis atípica. Mononucleosis por citomegalovirus. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la infección por citomegalovirus en el paciente en uno competente después del periodo neonatal es un síndrome de mononucleosis sin anticuerpos heterófilos que aparecen espontáneamente. O después de la transfusión de productos hemáticos con leucocitos, este síndrome puede aparecer a cualquier edad, pero es más común en adultos jóvenes sexualmente activos. Se caracteriza, este síndrome de mononucleosis se caracteriza por fiebre elevada prolongada, en ocasiones con escalofríos, fatiga intensa y un malestar general. También son frecuentes las miaquias, cefaleas y esplenomegalia. En algunos enfermos puede aparecer erupciones revoliformes que a menudo es por exposición a la ampicilina o también a otros antibióticos. Con manifestaciones con menos frecuencia están la neumonitis intersticial o segmentada, la miocarditis, la pleuritis, la artritis y la encefalitis. Este síndrome es poco letal en pacientes inmunocompetentes. De los pacientes que sobreviven a este síndrome suelen tener recaídas presentando fatiga y malestar general. En ocasiones también produce trastornos del sistema nervioso autónomo, produciendo por ejemplo crisis de sudación o rubefacción, infección por citomegalovirus del hospedador inmunodeprimido. El citomegalovirus es el que complica mayormente a los pacientes con trasplantes de órganos en los receptores de riñón, corazón, pulmón, hígado, páncreas y compuestos vascularizados como las manos, cara y otros. El citomegalovirus induce diversos síndromes como fiebre y leucopenia, hepatitis, neumonitis, esofagitis, gastritis y renitis. Esto sin profilaxis, el periodo de mayor riesgo es entre 1 y 4 meses después del trasplante. El riesgo de esta enfermedad clínica depende de una serie de factores como el grado de inmunodepresión, el uso de anticuerpos antilimpocitos, la ausencia de profilaxis anticitomegalovirus y una infección simultánea con otros microorganismos, patógenos. El órgano de inmunodepresión constituye el blanco particularmente vulnerable para la infección por citomegalovirus. Si el paciente recibe un trasplante de riñón, produce una hepatitis. Y si el paciente recibe un trasplante de pulmón, este virus produce una neumonitis. Saludos cordiales, doctor, compañeros. Mi nombre es Alex Monsenado Márquez y voy a seguir hablando sobre lo que es citomegalovirus. Empezamos sobre lo que es diagnóstico de laboratorio. Tenemos cuatro apartados. Como primero tenemos a histología. La prueba histológica dice que es la prueba distintiva de la infección por citomegalovirus. Es la célula citomegálica, la cual es una célula aumentada de tamaño alrededor de 25 a 35 milímetros de diámetro, que contiene un cuerpo de inclusión intranuclear vasófilo central denso, que es conocido como ojo de bubo. Estas células infectadas se pueden encontrar en cualquier tejido del cuerpo y en la orina. Y se cree que su origen es epitelial. Estas inclusiones se pueden observar a través de la atención de papanicolao o de hemactosilina eosina. Luego sigue lo que es la detección antigénica y genómica. De que ésta se puede obtener un diagnóstico rápido y sensible mediante la detección de antígenos víricos por inmunofluorescencia o la prueba de ELISA, o del genoma vírico por PCR u otras técnicas relacionadas con procedentes de una biopsia o bien de muestras de sangre, lavado bronquio vial o orina. Seguimos con lo que es el cultivo. El citomegalovirus solamente crece en cultivos celulares de fibroblastos diploides. Y, por lo general, se debe mantener por lo menos durante 4 a 6 semanas debido a que los efectos citopáticos característicos se desarrollan con lentitud en las muestras con títulos muy bajos de virus. El aislamiento del virus es especialmente fiable en los pacientes inmunodeprimidos, cuyas secreciones suelen presentar títulos elevados del virus. Por ejemplo, los títulos de virus viables pueden ser mayores de 10 en el semen de pacientes con SIDA. Se pueden conseguir resultados más rápidos mediante la centrifugación de una muestra del paciente en células cultivadas en cubreobjetos en el interior de un vial con cubierta. Las muestras se examinan al cabo de unos días de incubación mediante inmunofluorescencia indirecta respecto a la presencia de uno o más antígenos precoces inmediatos víricos. Ahora tenemos lo que es la serología. La porosa serológica normalmente, la seroconversión es un detector excelente de la infección primaria por citomegalovirus. Los títulos de anticuerpos de IgM específicos de citomegalovirus pueden ser muy elevados en los pacientes con SIDA. Sin embargo, también pueden aparecer anticuerpos de IgM específicos de citomegalovirus durante su reactivación, por lo que no es un indicador fiable de una infección primaria. Bueno, seguimos con lo que es el diagnóstico de la infección. Dicen que el principal diagnóstico diferencial se plantea con el virus de la herpa simples, porque las inclusiones intranucleas del citomegalovirus pueden confundirse con las del herpa al virus. La diferencia entre ambas consiste en que en el citomegalovirus se producen inclusiones tanto intranucleares, ya sea vasófilas, redondeadas, con alo clave evidente, como inclusiones intracitoplasmáticas. Mientras que en el virus de la herpa simple o del virus de la herpa de la zóster, provoca inclusiones intranucleares eosinófilas, pero no presenta alo. La microscopía electrónica no es útil para distinguir las inclusiones por citomegalovirus de los otros herpa virus, que en ocasiones pueden coincidir. Para el tratamiento, tenemos lo que es el gaciclovir, que dice que este es un análogo nucleósido de la guanosina, estructuralmente similar al aciclovir. Y este inhibe la replicación del citomegalovirus y previene la enfermedad por citomegalovirus en pacientes con SIDA y en receptores de trasplante. También tenemos lo que es la combinación de inmunoglobulina y ganciclovir, que esta parece reducir la elevada mortalidad de la neumonía por citomegalovirus en pacientes con trasplante de médula ósea, de mejor manera que el ganciclovir por sí solo. El ganciclovir, un segundo medicamento aprobado para la terapia de enfermedad por citomegalovirus, también resulta eficaz, nada más que sus efectos tóxicos son principalmente renales, mientras que el ganciclovir tiene mayores probabilidades de inhibir la función de la médula ósea. El ganciclovir inhibe la DNA polimerasa del citomegalovirus, al igual que el ganciclovir, pero ambos fármacos actúan en distintos sitios y es inusual la resistencia cruzada. También tenemos el sidofovir, un tercer medicamento, el sidofovir, que es un análogo nucleótido que se encuentra aprobado para el tratamiento de la retinitis, pero su uso es limitado a causa de su nefratoxicidad. Ahora tenemos las complicaciones. Las complicaciones en adultos jóvenes sanos es que el citomegalovirus puede ocasionar un síndrome tipo mononucleosis, y en pacientes inmunosuprimidos, tanto la infección primaria como la reactivación pueden ser de gravedad. Por ejemplo, en pacientes que reciben trasplantes de médula ósea, la neumonía intersticial por citomegalovirus es una de las principales causas de muerte, alrededor del 50 y 90% de su tasa de mortalidad. Y en pacientes con sida, es frecuente que el citomegalovirus se disemine a los órganos viserales, provocando corioretinitis, gastroenteritis y trastornos viserales y oculares por citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos lo que es el pronóstico. El pronóstico consiste en saber que cuando el citomegalovirus ha afectado la piel, la mortalidad a los 6 meses es del 85% de los casos, ocurriendo ésta por la afectación sistémica u otra infección oportunista. Ahora, prevención y control. Como primer punto tenemos adoptar precauciones al manipular pañales. Lavarse meticulosamente las manos después de cambiar los pañales o vaciar a los recién nacidos lactantes. Punto número 2. El personal de atención de salud debe observar las precauciones habituales. Los trabajadores de guarderías deben observar, deben aplicar medidas estrictas de higiene, entre ellas el lavado de las manos después del contacto con morina o saliva. Punto número 3. Tenemos la transmisión del citomegalovirus. Por transfusiones de hemoderivados a los recién nacidos o a las personas inmunodeprimidas, pueden invitarse mediante congelación de los eritrocitos en glicerol antes de administrarlos. Por eliminación de la capo leucocitaria o por filtración para eliminar los leucocitos o mediante el uso de donadores cero negativos para el virus. El tamizaje de los hemoderivados en busca del citomegalovirus puede no realizarse de manera sistémica en todos los países. O podría no ser una estrategia factible en los países con alta sobreprevalencia del citomegalovirus. Y como punto número 4, dice evitar el transporte de órganos o tejidos de donantes cero positivos al citomegalovirus a receptores cero negativos. Si fuese inevitable, puede ser útil administrar inmunoglobulina hiperinmune o antibíricos de manera profiláctica o presintomáticos. Estos últimos también son útiles en los receptores de trasplantes de médula ósea cero positivos, que son portadores latentes del citomegalovirus. Ataqueme participación. Muchas gracias.